Mira, en estas semanas hemos estado hablando acerca de la santidad y qué es lo que realmente significa. Y comenzamos con el hecho de que somos tierra santa porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y es verdad a la misma vez que somos santos y estamos en proceso de santificación. Entonces, si conoce al que tiene a su lado, seguramente dice, sí, esta persona tiene mucho proceso por delante, ¿no? Y uno dice, sí, amén, y le pega un codazo, no las esposas o las esposas, te queda mucho. Pero la cosa es esta también. Y vimos de que Dios es el gran cartógrafo. Él es el que sabe cómo es la realidad del mundo y de la vida. Y nos ha presentado con un mapa que es basado en lo que es real. Y lo hace para nuestro bien. Tiene las partes que deberíamos evitar y tiene donde podemos nosotros estar navegando nuestras vidas para poder llegar al destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy simplemente quiero decir esto de qué debería producir la santidad en nosotros. Cuando hablamos de santidad, ¿cómo es una vida santa? Y hemos visto ya los que seamos perfectos nunca más cometemos algún error, caminamos sobre las aguas, atravesamos murallas. Obviamente no. En ese proceso de santificación, ¿cómo se ve? ¿Cómo puedo saber si estoy creciendo en santidad? Ahora, nosotros tenemos la tendencia de definir la santidad según lo que ya estamos haciendo. Entonces, podemos mirar a otro y nos comparamos el uno con el otro. Podemos decir, bueno, yo no me emborracho ni doy gracias a Dios de que tampoco me estoy drogando. Mira lo santo que yo soy. Pero tratas mal a tu esposa, le pegas al gato, ¿no? Tienes siempre una mala actitud. Pero al menos, al menos no estás fumando marihuana o alguna cosa así, ¿no? Y como, OK, al menos tienes eso, ¿no? Mira lo santo que soy que no sale ni una palabrota, ni un garabato sale de mi boca. Pero estás robando en el trabajo, estás engañando a otras personas y como que te mides, ¿no? Pero sí, pero son cosas pequeñas y tú sabes. Y somos tan buenos para justificarnos a nosotros mismos y a la misma vez estar apuntando a lo que otros tienen mal. Pero, ¿qué debería producir? Entonces, ¿cómo se produce? ¿Qué es lo que debería producir? Y encontramos esta gran oración. Esa es como una declaración que Pablo hace en Primera de Tesalonicenses. Siempre me ha llamado la atención. Porque viene lo que dice. Dice, el Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para con otros. Eso es dentro de la iglesia. ¿Cuándo él dice eso? Unos para con otros. Y para con todos. Eso es fuera de la iglesia. Tal como nosotros para con vosotros. Entonces, tal como Dios está multiplicando nuestro amor para ustedes, que Dios haga lo mismo entre ustedes, el uno con el otro, como también con todos los que están fuera de la iglesia, a fin de confirmar, de establecer, afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad. Ahora, cuando dice irreprensible, significa que nadie te puede acusar de algo. ¿Alguna vez ha estado hablando con alguien y tiene una mancha en la camisa? Y te está hablando y no puedes como concentrar en lo que está diciendo porque ves esa mancha o tiene un pedazo de lechuga entre los dientes y está como, ¿le digo o no le digo? ¿Y qué hago? Y después, ¿qué acaba de decir? No escuché ninguna palabra de lo que estaba diciendo. Bueno, cuando dice irreprensible, significa que no hay nada que alguien pueda apuntar delante, dicen santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. Y está hablando incluso a la luz de cuando Cristo venga, está hablando de ese día de juicio, cuando hemos de nosotros de responder por nuestras vidas, ¿qué hicimos con la fe que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con esa gracia, con el Espíritu Santo, con sus promesas? Dice, esto te ayuda a confirmar tu corazón para que te vaya bien en ese día. Quiero decirle de que uno de mis, nuestros deseos y trabajos aún como líderes dentro de la iglesia es que le vaya bien a cada persona en ese día, que cuando te toque estar delante de Cristo y tengas que responder por tu vida, que te vaya bien. Y Pablo acá nos indica algunas cosas que nos van a ayudar a eso. Y esta es la pregunta incluso. O sea, sí, sí, es esto de que el fruto de la santidad realmente es el amor. Y el fruto del amor es santidad, es como un ciclo que se va multiplicando y aumentando aún más. O sea, mientras más camino en santidad, más crece el amor por Dios y por los demás. Yo no sé qué asocia en su mente en cuanto a santidad, pero eso es lo que debería estar produciendo, es ese fruto de amor. Y encontramos, o sea, Jesús dice lo siguiente, le hicieron esta pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y le están tendiendo una trampa. O sea, de los diez mandamientos y de los otros seiscientos y tantos, trece que había, ¿cuál de ellas va a escoger? Entonces, si Cristo dice, por ejemplo, mira, no tomarás al nombre de Dios, o sea, en vano, y van a decir, bueno, ¿qué es el asesinato? Entonces, ¿está bien matar a tu hermano? O sea, le están tratando de tender una trampa de cuál de ellas va a favorecer por encima de las otras. Y Jesús es inteligente y sabiendo lo que está por pasar, dice, mira, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo, todo lo que tú eres, tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, esto de acá no es una entrega de, bueno, si te amo y solamente queda ahí en el aire la palabra que acabo de decir, sino que es con todo lo que soy, esto dice, es el grande y el primer mandamiento y el segundo es semejante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo y de esos dos mandamientos depende toda la ley, está hablando de los cinco primeros libros de la Biblia, y los profetas, podríamos decir prácticamente el Antiguo Testamento. De esto depende qué es lo que Dios está tratando de hacer, qué es lo que quiere producir en nosotros. Cristo aquí lo resume. En Italia hubo una economista que se llamaba Vilfredo Pareto, que se dio cuenta de que el 20% de los ciudadanos en Italia en ese entonces controlaban el 80% de los dineros, de las riquezas. El 20% tenía el 80% de las tierras. Y empezó a descubrir de que esto se podía aplicar a diferentes áreas, y aplica aún el día de hoy. Por ejemplo, si vas a tu closet, el 20% de tu ropa se ocupa el 80% de las veces. O sea, vas al closet y dices, ah, esto está acá, no huele tan mal, me lo pongo. Entonces son 80%. Cuando estás en el colegio, el 20% es lo que sacan el porcentaje más alto de esa clase. El 20% también son los que causan el 80% de los problemas en esa clase también. Y simplemente es una forma que usan en el día de hoy de ayudarnos a enfocar en las prioridades y poner nuestra energía y nuestro enfoque en las cosas que realmente va a marcar una diferencia. Y bueno, Cristo aquí lo hace. Él dice, mira, acá está este principio. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo formar en mí? Y aún como iglesia, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer? Es esto, de que podamos amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que quieren. Y esto es la cosa, si yo amo a Cristo, yo voy a vivir de una manera que le agrada. Esto es la cosa. Cristo no nos deja definir el amor por Él a nuestra pinta. No hay esto de, bueno, yo amo a Cristo a mi manera y Él entiende y tenemos como este arreglo. No, no existe eso. Él dice en Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, no hay esto, bueno, yo lo amo a mi pinta y Él sabe, Él y yo estamos bien. Y sí, estoy viviendo tal vez en pecado y estoy practicando el pecado en mi vida, pero yo igual sigo amando a Cristo. No lo amas. Yo no estoy hablando de que no estemos batallando cosas y estamos en proceso y estamos tratando con cosas en nuestras vidas y todo lo demás. Eso es una cosa. Pero es esto, o sea, ¿amas a Cristo lo suficiente como para dejar de vivir en la forma como estás viviendo? Esa es la pregunta. Y lo que solemos hacer otra vez, lo hacemos según nosotros queremos. O sea, quiero estar viviendo perdidamente, pero estar bien con Dios a la misma vez y decir, bueno, yo amo, yo amo a Cristo. La forma en cómo se evidencia esto no es como cantas durante el tiempo de adoración y no es cuánto profesas, yo amo a Cristo. Y lo voy a decir de cada esquina. Tiene que ver con tu nivel de obediencia al Señor Jesucristo. Por eso viene Cristo y dice en Juan 3, 19, dice, Él vino, vino la luz, ha venido al mundo y los hombres, ¿qué pasa? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más lo que estaban haciendo que a Cristo. Obediencia tiene todo que ver con amor. Y es estar tan enamorado de Cristo que uno está dispuesto a hacer lo que uno quisiera. Y es así, realmente, el amar a Cristo se expresa en obediencia. Si quieres saber y ser honesto contigo mismo y mirarte al espejo y decir, bueno, ¿dónde estoy en mi vida, en mi caminar con el Señor? Yo digo amar a Cristo y decir, ¿dónde está tu nivel de obediencia? Y es ahí donde vas a saber cuánto realmente amas a Cristo o no. Es como Cristo decía, mira, personas vienen y me llamaban Señor, Señor. Dice, bueno, bien hacen porque verdaderamente es Señor, pero no hacen lo que Él dice. Entonces dice, ¿por qué estamos jugando estos juegos? Al menos seamos claros en lo que estamos haciendo, ¿no? Y me ha tocado a veces estar con personas y hablar y poder decir, mira, esta forma de vivir no está bien. Te está causando daño a ti, está causando daño a otras personas. ¿Estarías dispuesto a amar Cristo lo suficiente como para dejar esto atrás? Y a veces es no. Refieren en dónde están. Pero después quieren estar bien con Dios a la misma vez. Y ahí está este conflicto que hay en su corazón. Si yo amo a Cristo y la forma como se muestra es en obediencia, es vivir rendido. Y otra vez, estamos todos en proceso, ¿sí? No estés mirando a la otra persona. Yo estoy diciendo más que Él o la otra persona. Esto es entre tú y el Señor aquí. Tú preocúpate de ti mismo. Si yo de verdad lo estoy amando de una forma verdadera, me va a llevar a vivir una vida rendida completamente a Él. Donde todo lo que yo hago, lo hago a la luz de quién es Él y lo que Él ha hecho por mí. En Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 28, está diciendo, mira, procurad que vuestra conducta como ciudadanos. Y está hablando del cielo. No está diciendo ciudadanos de Roma o donde quiera de Grecia o donde quiera que se encuentren. No está hablando de eso. Está diciendo, como son representantes de Cristo, vuestra identidad tiene que ver con el cielo, el reino. Como son ciudadanos del reino, que vuestra conducta refleje esa realidad. Que sea digna del Evangelio de Cristo. Cuando leo eso, escucho las palabras de mi madre cuando decía palabras como estúpido. Y él dice, eso no es digno de un hijo del rey, de hablar de esa manera. Cambia de canal, ¿no? ¿Verdad? Por eso no digo la palabra estúpido. Porque no es digno. No lo digan. Pero acá Pablo está diciendo, vivan de una forma digna de las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. Entonces, que represente bien al Señor Jesucristo. Y Pablo dice, mira, está escribiendo esta carta, dice, si los voy a ver o si no los voy a ver, que al menos yo pueda escuchar noticias de que están unidos en un mismo sentir, mismo espíritu, combatiendo por la fe en el Evangelio, en el versículo 28, dice, no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, que para ellos esta fe es indicio de perdición y para nosotros de indicio de salvación, de que tenemos la victoria. Y esto viene de Dios. Entonces, Cristo viene a ser el filtro de mi vida. Entonces, cuando yo tomo decisiones, lo estoy tomando a la luz de quién es Cristo. Y esto debería ser incluso parte de nuestra prioridad cuando estamos orando. No es, Señor, sácame del problema en el cual me encuentro. Nuestra primera prioridad, está bien orar eso, pero nuestra primera prioridad es, Señor, quiero representarte bien en medio de lo que yo estoy pasando aquí, porque las decisiones que yo haga, la forma en cómo yo estoy viviendo mi vida, que te refleje bien a ti, que otros puedan ver cómo yo estoy viviendo mi vida y saber, ah, eso es como Cristo es. Esto es parte del plan que Dios tenía desde el libro de Génesis. La idea era que Adán y Eva, por medio de ellos, pudiera dar a conocer quién es Dios. Después el pueblo de Israel, y iba fracaso tras fracaso. Y ahora estamos tú y yo como iglesia y que por medio de la iglesia se pueda dar a conocer cómo es este Dios, que podamos reflejar bien. Y cuando yo estoy pensando de esa manera y tomando decisiones en base a eso, donde yo quiero representarte bien, quiero que mis palabras, aún lo que estoy permitiendo en mi cabeza, quiero que mis acciones y mis decisiones te represente bien, eso se llama caminar en santidad, porque lo estoy haciendo en honor a Él, porque le amo a Él y lo quiero representar bien. Y cuando tomo decisiones así, eso se llama santidad. Y mientras más aumenta mi amor por Él, más voy a caminar de esa manera, porque esto es lo que yo quiero hacer, quiero agradarle en todo. No estoy buscando una manera de vivir en el pecado y a la misma vez estar bien con Dios a la misma vez, sino lo que yo quiero hacer es simplemente agradarle. Y si hay algo que no le agrada, entonces lo quiero quitar de mi vida, porque lo que yo quiero es su agrado, tiene que ver con Él. Y sabemos eso, es cuando hablamos del primer mandamiento de amarlo con todo, y estamos así, amén, amén, amén. Pero la segunda parte es donde viene un poco más la dificultad, ¿no? La segunda parte es amar a los demás. Y a veces escucho personas hablar de esta manera, más o menos dicen lo siguiente. Mira, yo amo a Cristo, pero no a su iglesia. Esto es donde yo estoy. Amo a Cristo, Cristo es fantástico, es fenomenal. Pero su iglesia está, no sé, ¿no? En primera de Juan, capítulo 4, Juan dice, mira, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Juan usa una palabra fuerte ahí, porque ¿quién más es llamado mentiroso? Cristo llama a alguien mentiroso. El padre de toda mentira. Dice, eso es como te estás pareciendo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él. Y como yo quiero amar a Cristo, y el amar a Cristo es obedecer, y se expresa en obediencia. Bueno, yo quiero entonces amar a mi prójimo. Y no puedo separar la cosa. Porque, mira, ¿cómo puedes separar a Cristo de su cuerpo? Si somos el cuerpo de Cristo. Pero, no, no, yo voy a amar a Cristo, pero la iglesia no la puedo tolerar. Es como, mira, imagínense si alguna vez ha estado en alguna boda de ceremonia, ¿no? Y viene la novia, llega el momento cuando está entrando. Todos han estado esperando dos, tres horas y finalmente llega, ¿ok? Y está vestida de blanco y está con maquillaje, tiene las uñas pintadas, tiene los zapatos lindos, tiene el pelo profesionalmente hecho, maquillaje, tiene todo, tiene el velo y viene bajando el pasillo. Está la música, todos están llorando en el público. Ahí está el novio esperando y está alegre, tiene una lágrima incluso y todo hermoso. Y llega el momento cuando finalmente el pastor dice, ahora puedes tú besar a tu novia y ella levanta el velo y el novio hace como, no, ¿sabes qué? Y baja, mejor bajemos el velo. O sea, te amo, pero tu cara, hay algo ahí que, no sé, no, 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 no puedo, no puedo digerir muy bien. Te amo, pero tu voz como que me irrita, tu voz, ¿no? Y ella queda ahí como, ok, ¿me amas o realmente no me amas? Porque, ¿qué quieres que haga con esto, no? Que voy a poner una máscara durante el día y durante la noche tal vez me quito la máscara. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo podemos hacer eso para Cristo? Decir, bueno, yo amo a Cristo, pero no amo a su cuerpo. Amo la idea de Cristo, pero no amo a su iglesia. Mira, no hay separación aquí. Si digo amar a Cristo, entonces se debe reflejar en mi amor por la iglesia. Ahora, yo sé lo que suele suceder acá cuando hablamos de este tema. El énfasis usualmente suele venir aquí. Entonces, uno está escuchando algo así. Dice, qué bueno, pastor, que haya dicho esto, porque sabe que yo siento que en esta iglesia no hay amor. Yo vine y nadie me saludó. Nadie me sonríe. Nadie me devuelve el texto. Yo estoy aquí y nadie me toma en cuenta. Entonces, aquí no hay amor. Y pensamos de que todo debería girar en torno a uno mismo. Esto es lo que estamos diciendo. Yo tengo una expectativa que espero que ustedes cumplan con mi expectativa, porque esto tiene que ver conmigo. Entonces, si no cumple con esa expectativa, bueno, entonces voy a estar ofendido y me voy. Entonces, voy a ir a esta otra iglesia, porque tal vez en esta iglesia haya amor. Y después descubro algo. Está lo mismo aquí. Dicimos, esta iglesia no tiene amor. Y esto es el problema. El problema eres tú, ¿no? Pero aquí no hay amor. Entonces, voy a ir a esta otra iglesia. Voy a ir aquí. A ver si descubro aquí amor y no. Y entonces, finalmente me quedo en casa. Porque mejor me quedo ahí, porque no hay amor en la iglesia. Y yo sé que esto le molesta mucho al corazón de Cristo. Él y yo estamos muy frustrados con esta situación. Entonces, yo de mi sofá estoy haciendo intercesión. Fervientemente de que haya un cambio en todo esto, hasta que haya amor en la iglesia. Entonces, o si no, no voy a volver. No voy a volver. Mi respuesta usualmente en eso es, bueno, si no hay amor, estás aquí. Tienes un campo abierto para demostrar lo que es el amor de Cristo. Y me da risa también cuando dicen, no hay amor en esta iglesia. Como, ¿en ninguna parte de la iglesia no hay amor? ¿En ninguna parte? ¿Ninguna esquinita? ¿No hay algo de amor en alguna? Es como que en todo, en todo. Es nada, nada de amor aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con cómo yo me siento aquí. A mí pinta esto. Pero es interesante eso. Noten el énfasis que tiene Juan. El que ama a Dios tiene este mandamiento de amar a su prójimo. ¿Quién es el que está haciendo la acción? El que ama a Dios será amado por su prójimo. No, el que ama a Dios tiene este mandato, este mandamiento de uno amar al otro. Comienza conmigo tomando el primer paso hacia los demás, no esperando a ver qué van a hacer ellos y después decido cómo voy a responder o no. Mira, Mateo capítulo 7, Cristo resume las leyes y los profetas de esta manera. Todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, ¿cómo quieres que te traten? Así también haced por ellos. No dice, como quieres que te traten, espera hasta que cambien su corazón y tenga un encuentro y finalmente empiezan a tratarte bien. Es, tú toma la iniciativa hacia los demás y cómo quieres que ellos te traten a ti. Entonces, fíjense, fíjense, porque esto es otra forma de decir amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una forma muy práctica, es esto. Cómo quieres que otros te traten a ti. Tú toma la iniciativa y anticipa y trata a los demás de esa manera. Entonces, bueno, nadie me saludó hoy día. Bueno, ¿a cuántos has saludado tú hoy día? Nadie me sonrió hoy día. Bueno, ¿a cuántos has sonreído tú en este día? Nadie me habla. Bueno, ¿a cuántos has hablado tú? No, de tomar la iniciativa de ir hacia los demás. Y lo que tú haces, lo que estás sembrando, vas a terminar cosechando en tu propia vida. ¿Cómo quieres que ellos te traten? Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo estoy pensando de esta manera y cuando estoy viviendo de esta manera, esto se llama santidad. Porque ahora estoy empezando a demostrar amor hacia la otra persona. Tenemos la tendencia de amar a aquellos que nos caen bien, ¿no? Estamos hablando con alguien y son de la U y yo también soy. Y entonces, ya, ya, ok, ya, ya. Y viene alguien del Colo-Colo y dice, no, chao, fuera, fuera, ¿no? Aunque según el pastorito, Unión Española es la verdadera, ¿no? El verdadero equipo. El Señor te dará revelación si no tienes eso aún. Tengo una tendencia. Pero ¿sabes qué? No necesitas al Espíritu Santo para hacer eso. Se lo hace cualquiera. Tengo algo en común y me gusta y todo lo demás. Es la otra persona. Que tal vez hay cosas que te irritan incluso de esa persona. Y tú dices, Señor, saca a esa persona, por favor, de mi vida. No voy a estar en este ministerio. No voy a participar en este life group. No me voy a sentar en este lugar. Porque está esa persona que siempre está ahí. Tal vez otros piensen eso de ti a propósito, entre paréntesis. Y el Señor lo tiene ahí porque te quiere enseñar a amar a esa persona. O es fácil amar a otros con los cuales ya tienes una amistad y tienes un montón de cosas en común. Es buscar a esa persona que tal vez no tiene nada en común contigo. Y de alguna manera crear un vínculo y una amistad y tener una conversación. Y amar a aquella persona y servir a aquella persona que te irrita incluso. Porque sabes que Dios seguramente lo tiene ahí a propósito. Para que aprendas a amar. Y tú lo quieres quitar de ahí. Porque te frustra y te irrita y te cae mal. Y como mastica y como habla y todo lo demás. Y dices, no, 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 lo tengo ahí a propósito. Lo tengo ahí porque quiero enseñarte cómo amar. Yo entregué mi vida por esta persona. Esta persona tiene un valor incalculable ante los ojos del Padre. Y tú vas a aprender a amar, a ser paciente. No es interesante cuántas veces en el Nuevo Testamento que habla de tener misericordia el uno con el otro. De ser, a veces usa la palabra ahí de bien sufrido. Y uno dice, sí, estoy sufriendo muy bien aquí con lo que está pasando. Y tenemos esta idea de si no estuviera la iglesia, yo estaría bien con Cristo. Pero ¿cómo vas a separar a Cristo de su cuerpo? Es como la novia. Y el novio. Oh, no, yo amo a mi novia, pero no la puedo ni mirar. Ok, vas a tener una gran relación. Te va a ir súper bien en eso, ¿no? Cuando yo aprendo a amar a los demás, y eso es mi énfasis, voy a estar caminando en santidad. Escuché el testimonio de una persona que me ha fallecido hace unos años atrás. Dios lo usó de gran manera. De gran manera. Grandes milagros. Palabra profética cuando no era muy común en ese entonces. De forma, digamos, públicamente, dentro de momentos de reunión y, qué sé yo, y conferencias e iglesia y todo lo demás. Y grandemente usado por Dios. Y una noche él muere o tiene una experiencia donde va al cielo y está delante de Cristo. Y Cristo le hace esta pregunta. ¿Has aprendido a amar? Y él responde, ok, sí, señor. O sea, mira, tuvimos esta cruzada, esta campaña. Mira cuánta gente te recibió. O sea, tú estabas presente, ¿no? Porque te recibieron. Y mira los milagros que pasaron aquí. Y mira esto, otro de acá. Y Cristo está ahí, le está mirando. ¿Has aprendido a amar? Y él se sigue como justificando. Y son una de esas cosas donde él dice que no hay a dónde como esconderse porque rápidamente se está dando cuenta de que no. Y Cristo con tristeza en su corazón le vuelve a preguntar una tercera vez. ¿Aprendiste a amar? Y finalmente él tiene que reconocer, no. Y Cristo le da una segunda oportunidad donde ahora todo cambió. Igual seguían todos milagros, todo lo que tú quieras, pero la motivación y lo que estaba impulsando su vida era completamente diferente. O sea, que si yo te amo a ti, esto es el argumento que Pablo hace en Romanos capítulo 13. Si yo te amo, voy a estar guardando la ley, ¿no? Porque te amo, no voy a sacar un cuchillo y a Jefferson y no te voy a matar, no voy a asesinar. Uno dice, gracias, gracias por amarme. Si te amo, no voy a robar. De ti, porque te amo. Si te amo, no voy a mentir. Porque te amo. Eso es lo que Dios estaba queriendo producir en el pueblo de Israel. Era que se pudieran amar el uno al otro. No voy a codiciar, no voy a cometer adulterio. Porque te amo. Eso es lo que me impulsa en esto. Amo a Cristo. He rendido mi vida a Él. Y porque Él me manda incluso a hacer esto, lo voy a hacer, te voy a amar, te voy a tratar como yo quiero que tú me trates, incluso a mí. Y yo voy a tomar la iniciativa. No voy a estar esperando con los brazos cruzados hasta que alguien de alguna vez me pueda ver y haga algo para mí. Yo voy a ver, ¿qué puedo hacer yo para otras personas y servir a otras personas? ¿Quieres ver un mayor fluir del Espíritu Santo en tu vida? Busca ser de bendición y servir a los demás. Uno dice, bueno, mírame los talentos y los dones que yo tengo y quiero una plataforma y quiero una estatua hecho a mi nombre. Dice, eso te lo dio Dios para que puedas servir mejor a los demás, que puedas ser de bendición a la iglesia. Porque amas a la iglesia, no a ti mismo y tus dones y talentos que puedas tener o no tener. No tiene que ver con eso, es ¿qué puedo hacer? Dios nos ama tanto que envía a su Hijo y su Hijo se entrega por nosotros. Yo amo a tal punto que yo me entrego por otras personas. Busco lo mejor en la otra persona. Y no significa que no confrontamos y que no corregimos, pero lo hacemos de la motivación de amor. Porque yo te quiero ver bien, yo quiero ver que estás creciendo. Y lo que tú estás haciendo en este momento no está bien, no es según tu identidad en Cristo. Por lo tanto, te voy a llamar la atención, te voy a tirar un poco de la oreja, te voy a hacer un poco incómodo. No es porque no tenga nada mejor que hacer, es porque te amo y quiero verte crecer y madurar en el Señor Jesucristo. El amor no es, bueno, haz lo que quieras y al final, al final no te condeno, como Cristo dijo, no te condeno. Sí, pero le dijo a la misma mujer atrapada en adulterio, dice ve y no peques más. Dice sí, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Hay una llamada ahí de crecer en el Señor Jesucristo. Y hay momentos cuando tenemos que poder hablar y lo hacemos. Por eso hay momentos de tal vez hay un conflicto, tal vez hay algo y tengo que ir a la persona y tengo que ir a hablar. Y tengo que decir mira, esto fue lo que pasó y ya perdóname, ya lo que te perdono y continuamos en nuestra relación juntos. Es la parte hermosa de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque qué estoy haciendo, estoy aprendiendo a amar a otra persona, estoy aprendiendo a perdonar a otra persona. Tal como Cristo me perdonó a mí. Y cuando viene alguien y me hace algo en contra mía, yo puedo perdonar a esa persona. Ahora tengo una oportunidad de demostrar el amor que Cristo me demostró a mí. Ahora tengo ahora para otra persona. Y mira, dentro de la iglesia, si no has tenido oportunidad para eso, te voy a profetizar ahora, lo vas a tener. En el nombre de Jesús, recibelo. Van a haber personas que en algún momento tal vez te vayan a ofender. Y qué bueno, porque así puedes crecer y puedas madurar, puedas cambiar tu corazón y tu actitud y puedas aprender a amar a otra persona. Porque yo amo a Cristo, yo hago lo que Él dice. El amor de Cristo me constriña a hacer. Esto es lo que Pablo dice, esto es lo que me motiva. ¿Por qué hace Pablo lo que Él hace? En un par de lugares Él da la motivación, digamos, si pudiéramos ver su corazón. Una de ellas tiene que ver, el amor de Cristo me constriña. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y sufro como estoy sufriendo. Es porque el amor de Cristo hacia los demás, de verlos alcanzados, pero no solamente alcanzados, verlos madurar en el Señor Jesucristo. Mira, la gran comisión que hablamos de Mateo capítulo 28, 18, dice, Ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. A obedecer, a poner en práctica todo lo que yo os he dicho. Es una forma práctica lo que está diciendo entre paréntesis. Enseñales a amarme en una vida rendida, en como yo estoy definiendo el amor hacia mí. Y porque yo amo a Cristo, yo hago lo que Él dice. Si dice que algo está mal, está mal. No lo voy a justificar. Voy a decir, Espíritu Santo, ayúdame, porque no quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero permitir esto en mi vida. Y porque hago lo que Él dice, yo amo a mi prójimo. No puedo decir que amo a Cristo y no amo a la iglesia. Decir que amo a la novia, pero no amo su cuerpo, su cara, su voz. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y a esto se le llama vivir en santidad. Y cuando yo hago esto y vivo de esta manera, como dice Pablo otra vez en Primera de Tesalonicenses, mi corazón termina estando establecido, irreprensible, en santidad, delante del Padre. No hay nada ni nadie que pueda acusar o apuntar el dedo porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy creciendo en amor por Dios. Dios es amor, ¿sí? A veces cuando hablamos de este punto hay personas que dicen, pero Dios es santo. Como si de alguna manera excluyera, o sea, las dos cosas no pueden existir a la misma vez. Es un amor que es santo. Es diferente. Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. Juan dice, esto es una marca. ¿Quieres saber si has recibido al Señor Jesucristo? Una de las marcas es de que amas. Y tiene sentido, ¿no? Porque si Dios es amor y yo nazco de nuevo y Él ahora es mi Padre, no todos son hijos. Solo los que reciben a Cristo son hijos, ¿sí? E hijas. Pero ¿cómo se ve esta familia? Bueno, tienes a un Dios que es santo y es amor, es su esencia. Él no ama porque es algo que hace, es parte de su función y trabajo. Bueno, tengo que amar, voy a ir a trabajar hoy día, voy a amar a esta tierra. Es su esencia, es quien es Él. Y cuando yo nazco de nuevo, creo que lógicamente, si soy su hijo, tiene que haber algo de ese amor. Es un amor divino. Es un amor sobrenatural. Y esto es lo que cambia, porque fuimos creados para esto. Somos transformados de un amor que es egoísta, que todo tiene que ver conmigo. Donde mi relación contigo, según el beneficio que tú tienes para mi vida, a un amor ahora sobrenatural. Por eso Pablo puede decir aún a los filipenses, en el capítulo 1, dice, Dios es mi testigo de cómo yo los amo. Con el amor entrañable de Jesús. Literalmente, está diciendo ahí, con los intestinos de Cristo. Está hablando, no un amor así de superficial. No de, eh, te amo, ok, chao. Pero un amor donde uno lo siente en lo profundo de su ser, de su ser. Es un amor sobrenatural. Yo no puedo crear esto. No hay una pastilla que pueda tomar y ahora, de repente, ahora amo con este amor de Cristo. Es sobrenatural. Amamos a otros porque, primeramente, Él nos amó a nosotros. Y cuando me falta ese amor, solo tengo que poner mi atención en Él y reconocer lo mucho que Él me ama y me ha amado. Y cuando yo estaba en mis pecados y que Él envió a su Hijo y empiezo a reconocer y recordar eso y lo mucho que Él me ha perdonado a mí. Y como desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo mi pecado y mi rebelión, igual decidió de antemano demostrar amor. Y Cristo decidió igual venir a la cruz y morir por mí. Y de repente digo, ¿cómo no puedo perdonar a mi hermano y mi hermana? Lo que yo hice era un pecado contra alguien que es totalmente otro, es santo. O sea, ¿y cómo no voy a perdonar a la otra persona? Lo primero que uno dice, ves que no es justo. Eso se llama gracia. Lo justo sería dejarnos pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte. Eso sería lo justo. Pero Él envía a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Y ahora podemos representarle bien. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo representamos bien a Cristo? ¿Se ve en este amor? Un amor que puede decir, esto es pecado, pero igual quiero que sepas que te amo. Un amor que puede decir, esto está mal, no es para mejor para ti. Pero quiero verte, quiero verte caminar en lo que Dios tiene para tu vida. No es un amor como ya, haz lo que quieras. Eso no se llama amor a propósito. El autor de Hebreos dice que Dios nos disciplina como un padre, un buen padre, disciplina a sus hijos. Y dice, sí, haz propósito, si el padre no te está disciplinando. Esta es la palabra que usa el autor. Tal vez eres bastardo. No eres hijo. Porque el que ama a su hijo quiere verle caminar o ella caminar en lo que, lo mejor quiere que sea exitoso en la vida y por lo tanto voy a poner parámetros y voy a tomar decisiones acá. Porque amo a la persona. No es un amor que ya, miras lo que tú quieras y todo, está bien al final. No, no, no. Es un amor que está centrado en la persona que define lo que significa realmente el amor. Que el mundo ha distorsionado. Yo siento en este día que algo que el Señor quiere hacer es lo siguiente. Quiere llenar una vez más de su Espíritu Santo. Quiero darnos un bautismo de amor. No le invito a ponerse de pie conmigo por un momento. Quiero primeramente dar una oportunidad, si estás aquí y no has entregado tu vida al Señor Jesús, de primeramente hacer eso ahora mismo. Y creo que puedas repetir esta oración conmigo. ¿Qué puedes decir? Padre Celestial. Vamos, si estás viendo online, repite esto también conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y merezco una separación de ti. Pero también sé que has enviado a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Perdóname, límpiame, renuncio a mi pecado. Quiero nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que tomes un momento ahora, si hay alguien a la cual tú tienes que perdonar, que puedas pensar por un momento del perdón que yo he recibido. Ahora tengo algo que dar a los demás. Es sobrenatural. El perdón es sobrenatural. Tú puedes decir, Cristo, tú me has perdonado a mí. Lo que merezco es una separación. Muerte realmente es lo que merezco. Y de lo que yo he recibido ahora quiero dar también. Voy a dar a otros. Tú has sido generoso conmigo. Voy a ser generoso con otros. Y si hay alguien a la cual tú tienes que perdonar, quiero que lo hagas ahora mismo. Deja esa situación en las manos de aquel que es un juez justo. Eso tiene que ver contigo. Tú queriendo castigar a la otra persona con tu falta de perdón, estás encarcelado y estás siendo atormentado. Sé libre en el día de hoy. Sé libre. Suelta. Y tal vez sea un proceso. Está bien. Pero sigue. Sigue. Tal vez estás acá y dices, ok, yo quiero y necesito ese bautismo de amor. Quiero aprender a amar. Quiero aprender a... Ese amor sobrenatural. Ese amor sobrenatural. El Señor te quiere llenar de su espíritu. Si eso eres tú, yo te invito a que pases hacia adelante en este momento. Acá el equipo de oración, ministros, pastores van a orar por ti. El Señor nos va a dar como iglesia un bautismo de amor. Donde el amor de Cristo es lo que nos constriñe. Lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Es la fe la que opera por medio del amor. ¿Quieres ver una mayor demostración del poder del Espíritu Santo? Aprende a amar. Aprende a amar. Deja que sea ese espíritu lo que te constriñe. Quiero que simplemente empieces a decirle esto, esto es lo que yo quiero. ¿Qué van pasando adelante? Simplemente levanta tus manos y deja que el Señor te llene. El equipo de oración ya van a estar orando por ti. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Te va a llenar de su espíritu. Te va a llenar de su espíritu. Lo que viene pasando. No, pasen acá. Se creen que hay un espacio aquí. Vamos, los demás. Yo quiero que empiecen a orar. El Espíritu Santo te quiere llenar ahora mismo. Los que están viendo online. Vamos, si tienes libertad de orar en el Espíritu. Empieza a orar ahora mismo. Viene ese bautismo y vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Es ese poder de amor incluso. Que se va a manifestar. Vamos a aprender a amar con las entrañas de Cristo. En nuestras oraciones. En nuestras interacciones el uno con el otro. Vamos, ahora mismo se reconcilia relaciones, matrimonios, familias. Hay un bautismo de amor ahora mismo. Ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, sigue intercediendo. Sigue orando. Participa. Participa. Esto es para todos. Esto es para todos. El Señor te va a llenar. Te va a llenar. Te va a enseñar a amar y caminar en ese amor. El amor de Cristo ahora mismo.